En el mundo médico se han registrado enfermedades raras desde la osteogenia imperfecta, huesos de cristal, hasta la insensibilidad congénita al dolor, no sentir ningún dolor físico. Sin embargo, médicos de todo el mundo están consternados con la situación de James Robinson. Un niño de 10 años de edad que tiene un riñón en su muslo derecho. De acuerdo con los especialistas, este raro padecimiento afecta a una persona de cada 900, además de que el infante no tiene el cromosoma 7P22,1, por el cual creció el órgano en su pierna. Asimismo, explicaron que este sería el primer caso documentado en la historia por lo que decidieron llamarlo el síndrome de James. James, se trata de un riñón ectópico, que quiere decir cuando no crece en su lugar. Este órgano sigue funcionando de manera normal, al igual que el segundo riñón que sí está en el sitio. Ataques asmáticos, problemas de la columna, dificultades para el aprendizaje y pérdida de audición son sólo algunos de los conflictos que James Robinson enfrenta día con día. El menor no se da por vencido, pues a pesar de su condición tiene el sueño de convertirse en un gran karateka y algún día obtener la cinta negra. Por su parte, los médicos seguirán haciendo pruebas para poder salvar al menor y hacer su vida lo más normal posible. ¡Suscríbete al canal!